Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Ahora sí, ¿a quién salvará a Luis de la nominación? Mira esto. Esta noche, seis nominados se disputan la salvación. Y Luis... Tiene que tomar una decisión trascendental. La Casa de los Famosos. Nuevo horario, esta noche a las ocho por Telemundo. Bueno, y ahora... Le voy a decir quién ganó. Hoy en el Open Talent Show por 10 mil dólares que pasa en la próxima ronda. Quiero que todo el público le dé un fuerte aplauso a las tres participantes. Se lo merecen las tres. Pero... La que pasa... Es... Es una chica. Es una mujer. Eres tú. Sara Orlando. Mírala ahí. Sara pasa por la próxima ronda. 10 mil dólares. Yo sé que esa mujer y que tú le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no te... Oye, tengo la escura que se la quiero regalar a alguien hoy. Mira, muévete de manera segura y divertida con la escura 100% eléctrica de tuplanta.pr.com. Se la llevan hoy, Alex. Y pueden conseguirla a través del 787-251-3131. Yo tengo, mira. Esta es la llave. Ven acá, Feli, mira. Esta es la llave. La llave. ¿Dónde está la llave? Ahí, mira. Esta es la llave, ¿verdad? Yo voy a sacar la llave que es del scooter y la voy a colocar en la tómbola. Junto a varias llaves más, Stephanie le va a dar vuelta a la tómbola. Iván. ¿Cómo está, Iván? ¿De dónde nos visita? De Yauco. De Yauco. La gente de Yauco. Los Iván son buena gente, Iván. Sí, son bien buena gente. Aquí tengo dos Ivanes. Uno buena gente y el otro regular. ¿Qué buena gente? Sí, el buena gente está arriba allá. El de abajo es regular. Iván. Coge la llave. Dale. Siente la vibra. Siente la llave. Vamos a ver, Iván. Esa es, Iván. Esa es. Se va. Esa es. Dice Iván que está ahí. Ay, Dios mío. Iván, si esto gira, te la lleva para tu casa. A ver si prende. Ay, Dios mío. A la una. A la dos. Se va. Y a la. No. Gracias, Iván. Pasaba a tu posición. Gracias, mi hermano. Milagros. Necesitamos un milagro hoy viernes. Milagros, ¿de dónde vienen? De Vegabaja. De Vegabaja. Vegabaja de la casa. Son poquitos, pero alborotan mucho. Sí. Milagro. Coge la llave. Vámonos. Vámonos. Quiero que se vaya hoy viernes. Vámonos. Se va. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Venga, milagro. Esa es. Esa es. Ay, Dios mío. Milagros a la una. Milagros a la dos. Milagros a la. No. Gracias, milagro. Pasé por ahí. No, no, eh. Y Vanilis. Y Vanilis, el micrófono. ¿Dónde viene? De Río Grande. De Río Grande. Llega, llega ya. Dale. Cógele, Vanili. Llega a Río Grande. ¿Dónde? Ay, bendito, claro. Por la tres. Vanilis, mira. La colocamos aquí, ¿verdad? Si esta llave. Ay, Dios mío. Mira. Arranca para Río Grande por ir para abajo. Olvídate. Por la ruta 66. La 66 o la 3. Llega a Río Grande allí. Si no te vas con el viaje, sigue por ahí. A la una. Se va. Y Vanilis a las dos. Dios mío. Vanilis. A las tres. Sí. 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 Y Vanilis. Prendió. Prendió. Y Vanilis. Te la llevas para Río Grande. Y Vanilis. Una foto ahora. Y Vanilis, felicidad. ¿Tú sabes correr motora, Aida? ¿Tú sabes correr motora? Pues me da una raíz, te la busco ahorita. No, pero mi gente lo querés mucho. Vamos, vamos para Río Grande. Felicidades, felicidades. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches. Este domingo.